familia estamos muy contentos porque oficialmente vamos a estar celebrando el lanzamiento de mi nuevo libro de indocumentado abogado y también de la guía para los inmigrantes de hecho para esta celebración vamos a estar contando con la participación de todos ustedes así como la escucha los esperamos el sábado marzo 18 a las 7 de la noche tendremos música comida bebidas va a haber una actividad bien especial porque todos los participantes tendrán la oportunidad de pintar un cuadro que va a ser basado en este lanzamiento de nuestro libro usted se va a poder llevar ese cuadro con usted así que participe en este evento sea parte de esto grande que hemos logrado y también disfrute con su familia no importa que no tenga experiencia artística o que no haya pintado un cuadro antes esto va a ser un momento donde la vamos a pasar bien va a ser un rato bien divertido con nosotros y con su familia los esperamos el sábado 18 de marzo a las 7 de la noche nos vemos mi gente hoy es el miércoles 8 de marzo del año 2023 hoy se celebra el día internacional de la mujer y bueno el día internacional de la mujer nosotros tenemos que ser mujeres de verdad verdad las mujeres de verdad nos encanta estar bien arregladas y para eso está aquí en el sur de la florida caloyero tramonte cuando quieras hacer una cita con él hazla a través de tu de su página web que es tu red puntocom o a través de su aplicación que es en tu red yo siempre recomiendo la aplicación porque en la aplicación vas a poder hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con caloyero a la cita con anticipación y una vez que la tengas trata de ser puntual buenas noches bienvenidos a agárrate hoy es miércoles 8 de marzo de el año 2023 hoy se celebra el día internacional de la mujer yo quiero agradecerles a todos los que me han escrito mensajes bellísimos por mi condición de mujer en las redes sociales y pues yo tengo que decir que nada en el mundo hubiera sido mejor para mí que ser mujer así que vamos a comenzar el día de hoy en este segmento entre ustedes y yo nada más a quitarle la careta a algunos pero además aquí vamos a dar nombres hechos etcétera etcétera y esto tiene que ver con que el día 2 de marzo jorge rodríguez se presentó en la asamblea nacional en una silla de ruedas vamos a ver la imagen en pantalla el mismo escribió en su cuenta de twitter sesión es sesión y hasta con una pata mala y junto a mis compañeros del alma llegamos a cumplir con nuestro trabajo bueno yo ahora voy a hablarles de esa pata mala y lo que hay detrás de la pata mala esta información mucho de la información lo quiero la quiero leer porque hay datos muy específicos no quiero fallar él se presenta el 2 de marzo él preside la asamblea electa en el año 2020 y dio esa explicación que ustedes vieron que tenía una pata mala obviamente no tiene ninguna pata mala porque yo que he tenido la mano mala durante un montón de tiempo he cargado una férula un yeso me hice una operación etcétera él tiene sus dos zapatos bien puestos ahí no él solamente le comentó algunas personas cercanas ahí en la asamblea nacional que había sido operado de una rodilla y bueno en la cuenta de twitter ustedes vieron lo que él publicó no bueno como ellos nunca dicen la verdad siempre mienten nosotros aquí vamos a decir exactamente qué fue lo que hubo y lo que hay detrás de cada uno de estos jefes del régimen cuando tienen alguna enfermedad no solamente le practicaron una artroscopia de la rodilla sino que también fue sometido a un procedimiento quirúrgico que se denomina hidrocelectomía testicular es decir una cirugía para extraer una bolsa de líquido que se forma alrededor de un testículo y que científicamente se denomina hidrocele rodríguez que ustedes saben pues es uno de los más fervientes defensores de la revolución bolivariana tanto que preside la asamblea nacional pero además maneja todo el sistema electoral y eso lo sabemos es el que está detrás de toda la transformación del sistema electoral en venezuela en la trampa bueno por supuesto él no acudió a ningún cdi ni a ningún establecimiento médico que pertenezca a los programas sociales del régimen no fue a ningún módulo de barrio adentro a atenderse donde están estos médicos integrales los cubanos no lo atendieron a cuerpo de rey en el hospital de clínicas caracas que está ubicado en san Bernardino este es la imagen del hospital bueno este no es el primero y ustedes lo saben muchas veces se ha difundido la información de que algunos de los jefes del régimen está hospitalizado y yo ahora les voy a dar unos datos nuevos y muy importantes el procedimiento médico con jorge rodríguez se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad lo custodiaron funcionarios del sevín y algunos militares y al salir del quirófano después de ser operado lo hospitalizaron en el piso 7 del hospital de clínicas caracas que se desocupó solamente para él y los familiares más cercanos entre ellas entre esos familiares estuvo por supuesto la hermana del cieloína que se encargó de cuidarlo durante todo el tiempo de la hospitalización bueno la desconfianza de jorge rodríguez yo no diría que es desconfianza es miedo llega a tal extremo que se presentó en el hospital de clínicas caracas con 10 médicos y varias enfermeras de su confianza es decir utilizó las instalaciones del hospital de clínicas caracas pero llevó a su personal de salud llevó a los médicos y llevó a las enfermeras bueno y ahora les voy a contar quién está detrás de estas hospitalizaciones que por supuesto ahí jorge rodríguez no saca su chequera para pagar ni ninguno de ellos tiene un seguro que le cubre todos todos los gastos médicos en el hospital de clínicas caracas hay un médico en particular que se llama horacio vargiela álvarez ese médico si estuvo presente en la operación de jorge rodríguez este es el médico que está detrás del convenio entre hospital de clínicas caracas y el régimen el convenio en que consiste pues cada vez que uno de estos señores no puede orinar le da una asfixia tienen un problema cardíaco todas esas cosas que les han dado a todos y entonces yo no voy a nombrar que no estaba ahí pero todos ustedes lo saben entra en escena este médico que se llama horacio vargiela álvarez a quien por cierto fue muy difícil conseguir en las redes sociales no pertenece a la directiva del hospital de clínicas caracas pero conseguimos una información publicada en el año 2019 eso fue antiera vamos a verla en pantalla ahí tienen ustedes la información en twitter dice durante delegación municipal de caudar este es el 6 cpc de caudar durante el acto se entregó la orden honor al mérito en su primera clase al doctor horacio vargiela álvarez y el galardón mención día del investigador del crimen a un grupo de funcionarios por su gran sentido de pertenencia y compromiso con la defensa y seguridad de la patria imagínense cómo consideran en el régimen pero en lo peor del régimen que son los organismos de seguridad a este médico que es el único que entra en todas las operaciones hospitalizaciones de estos jefes del régimen vamos a poner el detalle del fulano médico para que ustedes le vean la cara que tiene de mafioso es el de los lentecitos este es el médico conseguimos la foto a pesar de que él ha hecho de todo para que en las redes sociales no aparezca ninguna imagen de él tiene las redes privadas este es el médico que entra a jugar un papel importante cada vez que uno de estos es decir cómo funciona el convenio se enferma uno de ellos y enseguida se comunica con este señor que tienen ustedes en pantalla hay una larga lista muchos la conocen de jefes del gobierno de estos no solamente jefes del gobierno sino gente a quienes ellos mandan se enferma una persona cercana a jorge rodríguez a dios dado cabello entonces por supuesto no ponen a esa persona como a todos los venezolanos a recorrer de cdi en cdi de hospital en hospital a ver si los atienden sino que llaman a este personaje y éste inmediatamente hace el enlace con hospital de clínicas caracas para que desocupen las habitaciones el piso entero y para que atiendan reciban le den la entrada a la persona que el gobierno ha enviado bueno el convenio según la información que tengo está firmado no es un convenio de palabra entre el régimen y hospital de clínicas caracas y que lo maneja repito es este médico que ustedes vieron en pantalla todos los gastos que corren por cuenta de una partida del estado es como les digo no es que llegan enfermos sacan la tarjeta de crédito la tarjeta de su seguro no todo eso es parte del convenio el estado después cubre todos estos gastos es decir que ninguno de los que está relacionado con el régimen las amiguitas los amiguitos etcétera los familiares los hijos no tienen esa preocupación de si se enferman qué va a pasar conmigo nada de eso bueno llegan allá al hospital y la digamos la frase clave es venimos por el convenio vargela y se les atiende tengan el diagnóstico que tengan y cueste lo que cueste el tratamiento esto comenzó con la pandemia que hubo más de 100 personas de 100 representantes del régimen por decirlo de alguna manera que fueron atendidos gratuitamente que no es gratuitamente es que el régimen para todo todo saca la chequera y para yo me pregunto qué pensará de esto cada venezolano que ha visto morir a un familiar porque no lo atienden cada venezolano al que le dicen que los hospitales están como están porque las sanciones no permiten poner al día los hospitales yo quiero que ustedes vean vamos a compartir con ustedes también han visto decenas de informaciones como esta reportaje como este escogimos varios de los que así encontramos montones en las redes un reportaje que hizo la voz de américa en venezuela sobre los enfermos crónicos vamos a ver los pacientes oncológicos en venezuela continúan enfrentándose a múltiples dificultades para obtener un diagnóstico oportuno y tratamiento para el cáncer la doctora yadira rosales quien ejerce en el hospital oncológico luis racetti lamentó no poder hacer más por los pacientes debido a la falta de insumos y medicamentos como es posible que en una institución emblemática como esta nosotros no tengamos los suficientes recursos para darle respuesta a los pacientes oncológicos que acuden con toda su gran intención de poder buscar una ayuda de prevención debido a lo costoso que es hacerse un tratamiento la paciente si omara cárdenas relató sobre las dificultades que debe encarar y de verdad que este se nos dificulta para obtener los medicamentos hay que buscar nosotros mismos porque no los tienen como eso muchos insumos que también necesitamos que para los pacientes por ejemplo como las soluciones inyectadoras alcohol esas cosas no las tienen aquí hay que traerlos todos la paciente yadira lugo hizo un llamado a hacerse exámenes para una detección a tiempo y relató cómo fue el momento en que le dijeron que padecía la enfermedad les digo me bloqueé cuando me dijeron que tenía cáncer este me bloqueé completamente tuve que ir tres días después otra vez para que me explicaran por qué o sea yo pensaba que era otra cosa más no nunca llegué a pensar de que fuera cáncer pues pero la principal tarea según especialistas es lograr que la población tenga pleno conocimiento sobre esta enfermedad ya que la falta de información genera miedo y ansiedad álvaro al garra voceamérica caracas por supuesto que ninguno de estos pacientes tiene acceso al convenio vargiela con el médico este que simplemente pues levanta el teléfono y se atiendan a fulano que va para allá por el convenio vargiela bueno además de este reportaje de la voz de américa tenemos decenas de informaciones de prensa que hablan que dicen la verdad sobre el sistema de salud en venezuela vamos a ponerlos en pantalla ahí tienen ustedes cuánto cuesta un servicio de cuidado y acompañamiento para un adulto mayor en venezuela este reportaje es dolorosísimo porque habla de la soledad y el abandono en el que se encuentran los los adultos mayores los viejitos los viejitos los abuelitos en venezuela lo que cuesta pagarle una hora a una persona para que los atienda 12 dólares imagínense una hora 12 dólares el día entero porque ellos necesitan atención todo el día vamos a ver la siguiente información alzheimer en venezuela el desamparo de los que olvidan este es otro reportaje también muy muy doloroso total indiferencia 60 pacientes renales de anzuategui sobreviven sin médico nefrólogo y sin tensiómetros ni climatización ni climatización brote de fiebre amarilla algo que había sido pues ya erradicado en venezuela brote de fiebre amarilla en venezuela la organización mundial de la salud pide vacunación inmediata esos son los más recientes que hemos conseguido tenemos otro ok bueno el descaro de jorge rodríguez ha sido tal que después de que fue por primera vez en silla de ruedas a la asamblea nacional se dio cuenta de lo incómodo que es estar transportando sencilla de ruedas en las instalaciones de la asamblea nacional porque no hay las no se han tomado las medidas necesarias para las personas discapacitadas vamos a ver lo que dijo jorge rodríguez el 24 de enero de este año 2023 nosotros sancionamos esta ley ley especial para las trabajadoras y los trabajadores con algún tipo de discapacidad no es lo mismo apoyar acompañar a las personas con algún tipo de discapacidad que sentir las dificultades propias de el descuido que tenemos en general hacia las personas con algún tipo de discapacidad en el ambiente laboral y yo me pregunto si las diputadas y los diputados aprobamos una ley el 24 de enero no es lógico que quien sancione la ley haya de inmediato dispuesto las condiciones para que las personas con cualquier tipo de discapacidad sean atendidos aquí en la asamblea nacional si las diputadas y diputados que hace más de un mes aprobamos esta ley no somos capaces de ocupar que el edificio donde trabajamos cumpla con la ley que nosotros mismos aprobamos yo me pregunto qué estará pasando con las otras leyes y estoy hablando de forma autocrítica porque el primer responsable soy yo porque tengo la sensación de que aquí levantamos la mano se sanciona y ya nos olvidamos de la ley no sabemos cuál fue el alcance de esa ley no sabemos si esa ley realmente tuvo impacto o no tuvo impacto en la sociedad venezolana no sabemos cuántas personas están en este momento siendo beneficiadas amparadas protegidas por un determinado instrumento legal que nosotros hicimos no es ese nuestro trabajo no es ese nuestro papel porque aquí está establecida una función contralora de la asamblea nacional nosotros aprobamos la ley del nuevo emprendimiento cómo va eso si ha funcionado porque si nosotros no le damos valor a la palabra escrita que convertimos en instrumento legal de la república quién se lo va a dar es una exhortación en estos días en que se nos revuelve tanto la nostalgia el recuerdo el amor por chávez para que insistamos en que el diablo sean los detalles diputadas y diputados y que nos estemos revisando permanentemente sobre nuestras acciones yo estoy muy orgulloso del trabajo que ustedes hacen pero siento que falta y lo que falta es seguir seguimiento saber yo soy diputado del circuito 4 del municipio y barren del estado lara cuántas empresas están en mi circuito que están adaptando sus condiciones laborales a las personas con discapacidad y si es ninguna pendiente con esos diputados bueno él tiene ahí jorge rodríguez su testículo bien acomodado porque lo atendieron en el hospital de clínicas caracas a través del convenio vargiela entonces por eso él no se da cuenta de lo que pasa en el resto del país con el sistema de salud pero como se dio cuenta de lo incómodo que fue trasladarse en su silla de ruedas entonces ahí sí toma medidas porque le afectó a él en particular ahí fue que él se dio cuenta ay pero sí en enero aprobamos esta ley y entonces todavía aquí no están las medidas para que puedan trasladarse los discapacitados con comodidad se dio cuenta porque a él le pasó pero claro como a ninguno de ellos le pasa que llega a un hospital y no hay ni siquiera gasa para atenderlo entonces eso ahí como dijo él no hay diablos en los detalles como dice que si esto es un detallito pero y el detallito de la atención de salud mañana jueves vamos a poner en para poner en pantalla una información de las redes sociales para leerla dice venezuela ocupa el primer lugar del continente con el gasto más alto de bolsillo nos privatizaron la salud los seguros son impagables y además la estampida de profesionales sobrecarga al personal la escasez genera frustración y se abre espacio a usurpadores y estafadores no podemos permitir que esta espiral oscura continúe matándonos apóyanos este jueves 9 de marzo con un tuitazo ahí tienen ustedes la información el diablo están los detalles y los detallitos son gente que se muere por una enfermedad que se podría perfectamente atender pero los que están tienen enfermedades crónicas eso sí es verdad que no tienen absolutamente ninguna esperanza porque no tienen ponme al médico mafioso por favor en pantalla al mafioso de vargiela álvarez que firme un convenio en nombre del régimen para que el que quiera entrar ahí del régimen que como les digo tengo dolor de cabeza una arritmia no puede hacer pipí etcétera etcétera lo atienden sin ningún costo vamos a ir un corto y al revés o seguimos con agárrate